Música Blendy Tubies, ellos son, ellos son, ellos son Me persiguen por la noche, que terror, que terror, que terror Música Slendy Tubies, ellos son, tu peor pesadilla comenzó Me persiguen, Tinky Winky, lo acompañan los newborn Slendy Tubies, ellos son, ellos son, ellos son Música Déjame contarte una historia tenebrosa Me persiguen criaturas que son muy horrorosas Se han empezado a rebelar contra su creador Se llama Walten y por cierto ese soy yo Música A causa de un error a Tinky Winky yo infectado Y él se rebeló atacando a todos sus hermanos Debo de salir y controlar la situación Aunque eso no parezca una buena opción Armado de valor he decidido confrontarlo Con una linterna y una cámara en la mano Debo colectar papillas, esa es mi misión Tal vez así pueda detener yo la infección Al ver la realidad no podía creer lo que ha pasado Lo que un experimento solo ha provocado La maquinaria a dañar, a Dintry decapitar Luego a la asesinar, y al final la puedo colgar Todo lo que sucedió, por cometer un error Mis queridos amigos, les pido yo perdón Slendy Tubies, ellos son, que se echan por la noche, que terror Me persiguen Tinky Winky, lo acompañan los newborn Con otros experimentos que te causaran terror Slendy Tubies, ellos son, mi peor pesadilla comenzó Experimentos que han fallado me quieren asentinar Pero si me rindo ahora los voy a dejar ganar Slendy Tubies, ellos son, tu peor pesadilla comenzó Ha pasado varios años desde la horrible tragedia Tu vida ya se ha convertido en una ciudad desierta Tinky Winky ronda por el bosque hasta el día de hoy Y parece que se ha curado de toda infección Tengo que salir al bosque, debo de encontrarlo Tras varios años una cura he desarrollado Cuando lo encontré tuve que aplicar la inyección Pero solamente he vuelto a cometer un grave error Su código genético había evolucionado Pues en un monstruo más grande él se ha transformado No podía creer que lo había vuelto a arruinar Pero no podía pensar pues tenía que escapar A lo lejos unas luces comenzaron a brillar Y me decidí a seguirlas, espero que sea un buen plan Eran las pantallas Tinky que estaban brillando Buscaban a Tinky Winky, lo habían encontrado Vamos Tinky amigo, déjalo por favor Él no es un enemigo, es nuestro protector Vamos Tinky amigo, reacciona por favor Que nos vamos a casa, a tener más diversión Tinky Winky aceptó, todo maldito liberó Y la mía descansó, creo que todo terminó En tu vilandia hubo paz, después de tanto una vez más La historia aquí se terminó, la pesadilla se acabó Slendy Tubi, ellos son los que se echan por la noche Qué terror, me perdí que Tinky Winky lo acompañan los mi amor Juntos otros experimentos que te causarán terror Slendy Tubi, ellos son mi peor pesadilla Comenzó, experimentos que han fallado me querían asesinar Pero si yo me rendía, ¿quién los iba a salvar? Slendy Tubi, ellos son nuestra historia aquí se terminó ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.